Para hablarles de una iniciativa que ha conseguido unir a todo un pueblo, que ya estaba bastante unido por otra parte, y de la que nos viene a hablar, vamos a decirlo así, la máxima representante, la presidenta de la asociación que ha puesto en marcha todo este proyecto, María, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Llegada desde Villa Bermudo, una pequeña pedanía que pertenece a Herrera de Pisuelga, a unos dos kilómetros aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos. Y que ha conseguido llevarse uno de los premios a huevra de la Diputación, que al final lo que reconoce es el esfuerzo de sus vecinos. Sí, eso es. Nosotros nos hemos llevado el premio al mejor resultado final. Había tres categorías y, bueno, estamos muy contentos porque al final la respuesta ha sido muy buena, tanto por parte de la gente que está viviendo allí habitualmente, tanto como por parte de los que solemos ir fines de semana, festivos, estamos muy contentos. Claro, vemos ahí el reconocimiento de la Diputación. Esto, obviamente, son ese tipo de iniciativas que lo que perseguía era que se uniesen los vecinos, que se hiciese un poco sentimiento patrio, ¿no?, de comunidad en el pueblo. Y aquí se ha conseguido. Decía yo que ya estaban bastante unidos. Ya tenían que estar algo unidos para poder conseguirlo, ¿no?, pero esto quizás contribuye más. Sí, desde luego. A ver, nosotros como asociación no llevamos ni dos años. Estamos prácticamente, como quien dice, empezando. Y la respuesta, en general, ha sido buenísima. Hemos visto que, pues, tanto generaciones de gente más mayor, generaciones de gente más joven, todos están como buscando y encontrando su sitio dentro del pueblo. Y ahora apetece salir a la calle, apetece ir a tomar la cerveza de las ocho, luego, de repente, hay que ir a coger cantos de río porque hay que rellenar una jardinera, y la gente se apunta, estamos contentos. Y la verdad es que este concepto de Agüebra ya existía antaño y la Diputación de Palencia la ha recuperado a través de esta subvención hecha para el voluntariado. Y en Villadarmudo se ha conseguido, desde luego que sí. ¿Y cómo nació el proyecto, la idea de recuperar esa zona específica? Porque era una zona en Villadarmudo que estaba como... pues, está cerca del camino de cementerio, está más apartada, pero la verdad es que es una zona con mucho potencial, pero que pasaba completamente desapercibida. Lo dividimos después en cuatro zonas más, bueno, en cuatro zonas en total de actuación, pero el fuerte de todo era una antigua escombrera que se había convertido ya en una zona de cardos, desechos de... que aparecían ahí hasta botellas de 1980 y, bueno, y muchas más cosas que no te voy a contar. Pero que podían venir de los 80 o de antes. O de antes incluso, sí, 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 podían ser piezas de museo. Y dijimos que era una buena zona para potenciar la flora autóctona y luego también crear como una especie de zona de recreo, que, hombre, ahora no va a tener sombra, pero dentro de unos años sí. Y la verdad es que el resultado ha sido, vamos, nosotros qué vamos a decir, pero el resultado nos ha gustado. Ha superado las expectativas que teníamos, también he de decir. Bueno, estamos viendo la evolución de este proyecto. ¿Cuánta gente ha participado? Porque vamos a recordar lo primero más o menos qué población tiene Villa Bermudo durante todo el año y cuánta gente al final se ha acabado implicando. Pues mira, Villa Bermudo en invierno, los inviernos así normales, suele tener 35, 37 personas. Es un reflejo de la realidad que ocurre en los pueblos de España, por desgracia, porque son tesoros que se están dejando perder y eso no puede ser. Pero en este confinamiento, pues al final pilló allí a típicas parejas o personas que, familias que suelen ir los fines de semana y les pilló allí. Entonces ha habido como unas 52 personas también este confinamiento. Sí que es verdad que desde que hemos empezado con la asociación parece que las citas empiezan a ser más habituales, ¿no? Pues en vez de ir un fin de semana al mes, pues igual ahora se va a dos, tres... Bueno, lo normal es que haya unos 35 o 37 habitantes durante el año. Y sin embargo, con lo de Agüebra, sí que es verdad que no estuvimos todos a la vez porque al final cada uno va en un momento del año, pero no nos podemos quejar. Por ahí, por las manos de las azadas y los rastrillos, habrán pasado unas 50 personas perfectamente. Y los que no podían tirar de rastrillo y azada colaboraban de tal manera, pues traían un pisco a la vis o te traían... Es que es tanto más importante, ¿no? Sí, 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 sí. Las cosas como son. Eso es. Y luego, pues igual hay gente que tenía una saca súper grande para meter escombros y ya no teníamos cómo abordarlo y decirte, oye, tengo esto en casa, ¿te sirve? O unas maderas, ¿te sirven? Unas vigas traviesas, ¿o sirven? Claro, todo ha venido bien. O sea, que ha habido mucha colaboración de diferentes tipos. Claro, mucha gente que se ha implicado, que ha participado haciendo Orgullo de Pueblo y luego a la vista del resultado se valoran más las cosas así. Cuando uno suda la gota gorda para conseguir ese objetivo, ¿no? Cuando uno no ve cómo otros hacen la obra, sino que se implica y la saca adelante y sabe además, conoce el esfuerzo que supone. ¿Un esfuerzo? Vamos a ver. Que el sarna con gusto no pica, eso ya lo sabemos todos. Pero sí, sí, sí ha sido esfuerzo. Y además el mantenimiento, ¿eh? Porque esto al final, pues ahí como estamos viendo, es un pequeño resultado de las obras, pero luego hay que mantenerlo. Por ejemplo, ha habido una mesa que hicimos con unos azulejos que con la llegada del invierno pues se han cascado y ahora hay que volver a hacer. No pasa nada. En cinco días ya está arreglado. Pero sí, hay que mantenerlo. Luego sale la mala hierba, hay que buscar alternativas. Pero una vez que ya tienes tu obra, que ha sido fruto de todos, como que te pica a seguir poniéndolo más y más bonito. Claro, se implican todos también, igual que en la construcción, en el mantenimiento. Sí, sí. Sí que es verdad que siempre hay más gente que se esfuerza porque igual la cercanía o porque van a Villa del Mudo con un periodo de tiempo más cercano, entonces ellos sí que son los que más se sacrifican. Pero luego llega la época del relevo. Entonces ahora agosto, que viene bastante, pues bastante personas a Villa del Mudo, habrá que rotar. Y además es que no hay ningún tipo de problema. Hace tres días hemos tenido la asamblea anual de la asociación y estaba la plaza llena. O sea, es que no puedo decir nada malo de los villadermudenses porque están respondiendo muy bien y además con ilusión. La gente mayor está encantada de, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Qué bien, qué bonito, qué alegría. Y los jóvenes están tomando ejemplo, un ejemplo que ojalá lo lleven año tras año. Bueno, un esfuerzo que ha sido reconocido. Por el resultado, lo primero, no nos engañemos, también con esos reconocimientos de diputación que veíamos al principio. ¿Esto también les hará plantearse nuevas aventuras o nuevos proyectos para seguir manteniendo o recuperando el municipio? ¿A Diputación o a nosotros? En su caso, para los vecinos de Villa Bermudo, a través de la asociación, en definitiva. No sé si en otra convocatoria de Agüebra o en otro tipo de proyectos que puedan dar pie a embellecer el municipio. Pues te cuento, mira, el año pasado no solamente estábamos haciendo Agüebra, sino que además dijimos, bueno, pues ya que nos hemos complicado, nos vamos a complicar el doble. Y entonces empezamos a desarrollar también un proyecto que nos concedió Caja Burgos a través del Aula de Medio Ambiente de Palencia y la Fundación La Caixa para también mejoras medioambientales. Entonces lo que se hizo fue la recuperación de un manantial junto al río que estaba bastante abandonado. Se construyeron dos hoteles de insectos bastante llamativos, que al final también es una actividad didáctica para los críos y la gente que hasta ahora había hecho este tipo de actividades. Y luego también colocación de cajas nido. Bueno, eso se hizo a la vez que Agüebra, pero es que este año también nos han concedido desde la Fundación La Caixa y Caja Burgos, junto con la Aula de Medio Ambiente de Palencia, otro proyecto. Y lo que vamos a hacer va a ser recuperar un antiguo corral de las burras que está junto al edificio que llamamos el centro, que es el centro cultural, las antiguas escuelas. Eso lo vamos a recuperar para hacer una zona de recreo, ajardinada, pero además también con plantas melíferas que ayudan a la polinización y de pequeño vivero también. Un reto nuevo para este año, si no paramos. Menos mal que coronavirus, porque si no, no sé, habríamos hecho una catedral. Estaba pensando que les espera un agosto durito con todo este trabajo, pero mejor así, quiero decir, es el señal de que se están haciendo cosas por el pueblo. Sí, a ver, sí que es verdad que este año tenemos que ir contra el reloj porque hoy sabemos que agosto igual lo tenemos medio libre, pero septiembre, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Entonces, es verdad que este año tenemos que meter mucha caña a este mes y que estamos pidiendo un esfuerzo añadido a los vecinos de Villa del Mudo. Yo sé que lo van a hacer, que van a responder, pero sí, este año no podemos contar con septiembre, octubre, como hemos hecho en el anterior. Este año tenemos que concentrarlo todo en agosto y a ver lo que va pasando. Habrá que esperar que no nos toque volver al confinamiento. Espero que no. Ojalá. Al final se trata de seguir trabajando, unidos todos por el pueblo, defendiendo esa comunidad que se crea y que ya seguro que la relación es distinta antes de una iniciativa como Agüebra a hoy día, ¿no? Que ya casi hay ese sentimiento de unidad y ese impulso por intentar seguir haciendo cosas. Es más, Nacho, yo te voy a decir que había gente en Villa del Mudo que no se hablaba, pues casi por tradición, ¿no? Porque típicos piques que hay en el pueblo que pasan en todos los pueblos. O sea, no solamente eso, en Villa del Mudo. Y hoy en día sí que se hablan, o por lo menos tienen una relación cordial. Pueden estar en la misma habitación. Pueden estar en la misma habitación. Y eso, para mí, es el mayor de los avances. Bueno, estas son mejoras que están haciendo, vamos a decirlo así, porque el pueblo se une, ¿no? Toda la gente decide arrimar el hombro. Pero, ¿qué otras necesidades tiene Villa del Mudo que quizás no dependan tanto o no estén tanto en mano de sus vecinos, sino que dependan de organismos externos, instituciones, administraciones en general, empresas incluso? Sí. Sabes que hoy nosotros pertenecemos al Ayuntamiento de Herrera de Pizuerga. Y, bueno, sí que es verdad que ahora hemos visto un cambio, una evolución positiva. Pero hay mucho por hacer todavía. Yo entiendo que eso no se hace de la noche a la mañana. Pero las relaciones están mejorando poco a poco. También es verdad que es porque hasta ahora no se habían hecho este tipo de trabajos. Y sigue habiendo muchas necesidades en cuanto a servicios. Ahora sí que hay un esfuerzo por parte del Ayuntamiento que, bueno, recalco la hora porque es lo que estamos viviendo, ¿eh? No estoy comparando con absolutamente nada. El esfuerzo que se está haciendo, pues sobre todo después de la época del coronavirus, es que, bueno, se están viniendo todas las semanas a pasar un poco el tema de la jardinería, hacer un mantenimiento de las calles, pero todavía hay muchas zonas que quedan sin trabajar. Al final se llega hasta donde se llega. Luego, pues sí, enviar mudo, claro que queda, como muchos otros pueblos, queda mucho por hacer. Pero sobre todo lo que creo que se debería tener muy en cuenta es que hay gente, sobre todo gente joven, ¿eh?, luchando porque no se convierta esto en un sitio más de la España vaciada, que a mí no me gusta nada ese concepto, ¿eh?, de la España vaciada. Porque realmente yo pienso que hay pueblos con mucha vida, solamente hay que saber buscarla y potenciarlo. Además lo de vaciado queda como ya algo que no tiene remedio. Como no tiene remedio. Ya está, ya no hay vuelta atrás. Y yo, por lo menos por mi experiencia, veo que sí, algunos años había gente que igual prefería, no, pues nos vamos todos a la playa o las vacaciones las inviertes en otro, ir a otro tipo de sitios. Yo, de tres años por acá, veo que es todo lo contrario. Y que hay mucha gente joven que quiere como volver al pueblo, invertir ahí, y se encuentra con las barreras de, por ejemplo, pues en Vía del Mudo no hay fibra, no hay una buena conexión. La conectividad. Claro, o sea, al final dices, jovenín, pues es una pena porque estamos en una buena situación junto a la autovía de la meseta, estamos perfectamente comunicados, pero luego tenemos impedimentos en cuanto a infraestructuras reales. O sea, si yo quiero conectarme desde Vía del Mudo para trabajar con una empresa que puedo trabajar perfectamente desde casa, no, no puedo porque no tengo una buena conexión con internet. Sí, ahora que tanto se habla de teletrabajo, con la situación que hemos pasado, un vecino de Vía del Mudo probablemente no pudiera atender sus obligaciones laborales desde casa. Claro, claro. Y yo, sobre todo, pienso que ahora hay gente muy buena trabajando en ideas muy buenas también y que están buscando oportunidades. Y yo a los ayuntamientos de estos espacios rurales, yo sí que creo que hay una pequeña conexión, falta de conexión entre los ayuntamientos y esa gente que quiere venir. Entonces hay que poner las cosas más fáciles a la gente que quiere ir al pueblo, desarrollar su vida en el pueblo y como recuperar esa vida sana, tranquila, porque de las urbes, del jaleo, de los atascos, estamos hasta aquí. Estaba pensando en vida sana y tranquila, que es lo que todo el mundo asocia al pueblo, pero estaba acordándome también de que, por así decirlo, Villa Bermudo es uno de los municipios que está dentro de ese gran proyecto de macrogranjas, está en la zona, por lo menos, afectado, no sé hasta qué punto. Pues es en medio de todo el meollo. Sí, la verdad es que sí, nosotros estamos muy preocupados porque al final nuestra ilusión es como desarrollar la vida medioambiental y rural que hemos heredado de nuestros abuelos, que es una herencia preciosa y que no se debería perder nunca. Y sin embargo, de repente, vienen unos señores vestidos de traje con unos maletines que se firman aquí y entonces todo el esfuerzo de la gente que trabaja en el campo, que vive en el campo, que valora sus pueblos, se va al galete. A mí se me parece un crimen medioambiental, un crimen sentimental y que todo ese esfuerzo que se está haciendo en una vida sana, en una vida rural, se vaya al galete. Claro, no sé si están, como ocurre en otros casos en otros municipios o a través de asociaciones en pie de guerra, para intentar de alguna manera frenarlo o están a la espera de ver cómo evoluciona todo el proyecto. La verdad es que hay una plataforma, la plataforma PISORACA, que está moviendo muy bien las fichas porque está con un asesoramiento legal. Están dando pasos firmes, no sé si muchos o pocos, pero pasos firmes para que todo lo que se pueda hacer en base a esto se haga bien. Y yo creo que necesitan el apoyo de sus administraciones, tanto locales como a nivel de Junta de Castilla y León. Pero yo sinceramente espero que no se lleve a cabo, porque como se lleve a cabo todo esto significa la muerte, no de la comarca, sino de la provincia. Nadie está pensando en la gente que vive en esos pueblos, nadie está pensando en la gente que trabaja en esas tierras, nadie está pensando en las joyas de Palencia como el Románico u otros espacios que son dignos de visitar. Y es que se están aprovechando de una zona que supuestamente está castigada por el desempleo, pero te vienen vendiendo falsas esperanzas a través de unas mal llamadas industrias que ni van a generar empleo, que lo que van a hacer es acelerar el vaciado de esa España rural y lo único que van a dejar es contaminación, tanto en las aguas como en el aire. A mí me parece un crimen, a nivel general, un crimen. Bueno, veremos qué ocurre a medida que vaya avanzando todo el proceso. Veremos a ver en qué queda al final. María, le agradecemos mucho que haya venido a hablarnos de todo lo que han hecho en Villa Bermudo y de todo ese esfuerzo que han hecho uniéndose los vecinos para mejorar su pueblo. Esperemos que puedan seguir avanzando en ese camino y seguir mejorándolo. Seguro que sí. Os invitamos a que veáis los avances y que lleguen muchos más proyectos. Ojalá, iremos por allí.